El precio del tomate permanece estable en el mercado municipal de San Lorenzo, según los vendedores. Desde que el Cenave suspendió la importación del producto desde Argentina, se había temido un aumento repentino, pero al menos en la ciudad universitaria esto aún no se siente. Es más, los productos argentinos siguen copando los estantes. Y varía mucho cambio. Todos los días podemos decirle que a veces sube, a veces baja, ¿verdad? Por el tema que nos está pasando en la mercadería desde Clorinda, pero igual viene. Ahora vienen muchos los nacionales, se está vendiendo. Y el nacional está a 5.500, el de nosotros. Y el argentino está a 6.000. Y la gente, pues, no sé, prefiere más a los argentinos, entonces el nacional tiene que ser más bajo. Pero hasta ahora mantiene bien, mantiene bien 5.000, 6.000, es el precio lindo todavía. Pero si no entra el argentino, el nacional, si no abastece, sube demasiado y la gente ya... Estable ahora. ¿En cuánto está? 6.000. 6.000. ¿Cuánto es el producto nacional o el argentino? No, argentino. Nacional, ellos cobatajan todo, pero nacional no tenemos nosotros. Un día, dos días y después ya no hay más otra vez. Algunos vendedores señalan que pese al costo elevado en comparación con el tomate nacional, el producto argentino es más requerido por su calidad. El tomate argentino, viste, lo como es lindo. Y el nuestro sigue, no, no... ¿Qué le pasa con cuál es la diferencia? Y la verdad que no sé qué es lo que tiene nuestra tierra, bueno, sale como a ellos ya. ¿Se descompone rápido? Se descompone muy rápido. Según los comerciantes de verduras de San Lorenzo, la producción local no dará abasto a la demanda existente, por lo que consideran una medida inútil suspender la importación del tomate.